Bienvenidos todos y todas a nuestro informativo semanal tuyo del Consejo de Medellín. Soy Luis Bernardo Vélez, el presidente de esta corporación. Vamos a hacer una revisión exhaustiva de lo que ha ocurrido en las comisiones accidentales. La primera tiene que ver con la agricultura sostenible. Un territorio como el de Medellín tiene más del 70% de territorio rural y campesino. Y la pregunta es cómo ponemos a producir comida, cómo valoramos nuestra población campesina y cómo mejoramos la situación de abastecimiento de comida y alimentos hacia la ciudad de Medellín urbana. Esa es una comisión bien importante. Lo mismo que hacer seguimiento a través de una comisión a lo que tiene que ver con la ley de víctimas y con la restitución de tierras en el marco del posacuerdo, en el marco del acuerdo con la FARC. En una ciudad como Medellín, una revisión que viene liderando el Partido Verde. También trabajamos en las comisiones los inquilinatos, hogares de paso, cuartos donde viven 4, 5, 7 personas. Tenemos en Medellín más de 22 mil personas que habitan estos inquilinatos en unas condiciones deplorables, en unas condiciones de mucha vulnerabilidad y vulneración de sus derechos, de techo, de alimentación, de violencias, de falta de salud, de falta de empleo, de educación. Por eso vamos a hacer seguimiento a qué está ocurriendo en los inquilinatos para que la administración municipal de verdad avance en intervenir esta problemática. Hemos trabajado también muchísimo desde las comisiones lo que tiene que ver con las juntas administradoras locales en los 16 territorios y comunas urbanas, pero también en los 5 corregimientos de Medellín, qué están haciendo los ediles, cómo están acompañados por la administración y qué podemos ayudar desde el Consejo para que su trabajo sea de mucha importancia y mucho impacto en los territorios. El Consejo ha sido llamado entre el 8 y el 24 de este mes de septiembre por parte de la administración a revisar y aprobar unas vigencias futuras en lo que tiene que ver con infraestructura vial, de carreteras, de aceras, de andenes, pero también en lo que tiene que ver con el programa de alimentación escolar en las escuelas públicas de la ciudad para tener la posibilidad de garantizar la continuidad y nunca la interrupción de programas tan importantes como la seguridad alimentaria. Vamos a estar trabajando en estas extraordinarias porque el Consejo continúa trabajando, porque el Consejo somos tú y yo.